Seguimos entre todos, fíjense, por nuestra entrevista del día de hoy les vamos a presentar el material que grabamos hace aproximadamente dos semanas con nuestra Parranda de San Pedro Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Nosotros conversamos con Ramón Betelmí y Isidro Vilera, miembro fundador de la Parranda de San Pedro Recordemos que esta decisión fue tomada por la UNESCO el pasado 5 de diciembre precisamente cumpliéndose un año la declaración también de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de nuestros Diablos Danzantes de Venezuela Esta es una diversión popular de gran colorido en homenaje al santo que se practica en las poblaciones virandinas de Guarenas y Guatire el 29 de junio de cada año y que ya decíamos este año fue declarada Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad ante la UNESCO los dejamos entonces con esta entrevista que está hermosísima, disfrútenla Bienvenidos a esta entrevista, estamos en Guatire muchas personas pudieran pensar que este es solo uno de esos ciudades que llaman dormitorio estamos precisamente en uno de los pueblos más ricos en diversidad cultural de nuestro país y lo digo no como periodista sino como investigadora en el área cultural dice un verso de la Parranda de San Pedro tres cosas tiene Guatire que no la tiene otro pueblo la rica conserva a Sidra, su San Juan y su San Pedro este último desde el 5 de diciembre Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad decretado por UNESCO y nos acompañan dos de los protagonistas de ese patrimonio estamos con el señor Isidro, fundador de esta parranda del sector 23 de enero de Guatire y estamos con Ramón Betelmín que es presidente de esta fundación gracias por recibirnos acá en esta casa con tantos símbolos, con tanta historia, de tanta cultura ¿cómo se siente? Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad muy chévere, muy chévere, gracias a usted más bien por venirnos a visitarnos a nuestra casa y esto va a ser la casa para todos, el que venga a visitarla, el que quiera conocerla, está bienvenido sea ¿esta declaración qué significa? oye, es un significante muy bonito, bueno, espectacular una experiencia muy grande porque estuve ya en ese momento cuando nos decretaron Patrimonio Inmaterial de la Humanidad bastante fuerte porque fueron bastantes países del mundo y cuando nos dieron la gran noticia que el juez de una vez declinó que somos Patrimonio oye, es una sensación tan grande y bueno, ya hasta lloramos en esos momentos es increíble que teníamos que hacer la presentación con nervios, con lágrimas y lo hicimos y nos traímos su Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ¿Cómo llegamos hasta allí? Cuéntanos cómo llegamos a postular la Parranda de San Pedro nosotros recordamos que hace un año fue declarada nuestra Tradición de los Diablos de Venezuela como Patrimonio Cultural también material de la Humanidad ¿Cómo llega la Parranda de San Pedro? La Parranda de San Pedro llega a través de un equipo muy bueno que ha estado realizando a través de todo el seguimiento que tiene de la Fundación que es la Red de Patrimonio, el Centro de la Diversidad Cultural también que son uno de los que se encargaron mayormente de toda la relación con va a llevar todo el documento a la UNESCO y a través de eso, bueno, ellos fueron muy facilitantes a nosotros nos visitaron bastante, recubrieron bastante informaciones fue un seguimiento muy correcto y fuerte con todas las parrandas porque aquí somos cinco parrandas, en Guatires y Guarena somos con seis y la de Guarena y cordeamos todo y es una celebración única a nivel mundial Claro, fíjense, bueno, en principio decirles algo que debí comentar al principio de esta entrevista, estamos orgullosos de ustedes orgullosos de esta resistencia cultural Comandante Chávez siempre nos recordaba que la revolución o es cultural o no es revolución y desde nuestros pueblos, desde nuestra gente, nuestros cultores se ha estado dando una resistencia importante frente a la alienación frente a esos factores externos que a veces, bueno, atentan contra nuestra cultura y este señor tiene, usted nos decía, ¿cuánto? Más de 50 años resistiendo 56 años 56 años en la parranda de San Pedro Usted es el indicador para comentarnos, para recordarnos de dónde viene quién es esta señora que tenemos acá y qué significa esto que hoy es patrimonio cultural de la humanidad Bueno, muchas gracias Esto es el esfuerzo en común que hemos hecho nosotros los parranderos de Guarena y Guatires cuando hemos recibido una herencia cultural de mitad del siglo XX hasta la actualidad y digo que recibimos esto con gran alegría porque la parranda de San Pedro de Guarena y Guatires ya no es un sentimiento local ya es mundial, ya es nacional cuando se habla de la parranda de San Pedro de Guarena y Guatires ya el estado de Miranda y Venezuela ya es un solo contenido en lo que a su parranda se refiere Ahora, muy bien, nosotros acá tenemos desde 1958 que nos iniciamos acá como una parranda popular que nos reuníamos de año a año fuimos llevando no solamente a la comunidad a las instituciones privadas, públicas a los colegios los que delegaron a nosotros los cultores que nos entregaron a nosotros esta herencia que esto no debía de morir esto debía de permanecer en el tiempo y es tan así que ellos deben de sentirse satisfechos porque se logró lo que nosotros hemos venido cosechando es mantener en el tiempo la difusión y la divulgación del significado de la parranda de San Pedro ya la parranda de San Pedro no es un tabú ya la parranda de San Pedro es una pertenencia que todo el mundo quiere ser parte de la parranda de San Pedro nos interesa conocer de dónde viene qué significa porque hemos escuchado ya bastante por estos días bueno, que viene una tradición desde la época de la colonia desde esa época de esclavitud exacto bueno, piense usted bien que su origen tiene la parranda tiene más de 200 años pero después de la libertad de los esclavos en síntesis ellos empezaron a manifestar sus sentimientos religiosos porque acuérdense ustedes que lo que era desde la zona de Guarena Caucahuita hasta Acapaya era un solo cantón y esto eran haciendas de caña de café y cacao entonces estos negros trabajadores de esas haciendas ellos eran devotos de San Pedro porque ya como lo dice la tradición María Ignacia le solicitó una promesa a San Pedro para que le curara a su niña y San Pedro logró el milagro pero como las haciendas de caña por cuestiones políticas no eran unificadas estaban separadas pero cada una debía esa manifestación y tenía ese deseo de manifestar públicamente que San Pedro les había hecho el milagro entonces cuando suben dos personajes más que son los llamados los tucucitos uno vestido de rojo y uno vestido de amarillo entonces se unieron esos dos colores en uno solo y por eso es que se representan los amarillos los liberales y los rojos los conservadores entonces ese día hubo como se dice un armisticio se firmó un tratado en que las dos parrandas o las dos haciendas o los dos trabajadores o los trabajadores de dichas haciendas se iban a unir para manifestarle ese apoyo y ese respeto veía que incluso los esclavos pidieron que bueno se fuera a su día libre su día libre para ellos manifestárvela y ellos expresárvela ese sentimiento que ellos sentían a esa San Pedro bueno y como llega toda esa traición como llega toda esa historia hasta nuestros días eso es a través de los seguimientos a través también de los familiares a través del mismo pueblo del mismo canillo que viene fundándose así como lo hizo nuestro fundador Ciro Hilera que a través de eso yo estoy de los 8 años de edad empecé como Tucucidito ¿qué año es ahorita? ahorita tengo 34 años de edad a través de Tucucidito después pasé a Parondero ese es un seguimiento que le doy a futuro a los niños también darle la enseñanza crecer involucrarse en la Parana de San Pedro involucrar en la cultura que es lo más importante ¿cómo se hace eso? porque es un momento difícil ¿no? para 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 esa lucha cultural me refiero al hecho de que somos bombardeados constantemente por música de afuera por por esa alienación que mencionaba al principio ha sido difícil para mucha de nuestra gente mantener sus tradiciones porque bueno como dicen los pueblos la gente vieja conserva porque sabe la herencia la riqueza que tiene en sus manos en sus saberes pero quienes van creciendo y escuchando esas otras cosas hemos escuchado muchos pueblos que a veces se burlan cuando ven que sale la manifestación o no entienden o no se sienten parte de eso entonces ¿cómo continuar? ¿qué ha pasado aquí en Guatire al respecto de ese tema? a través de ese tema aquí eso sí como tú lo dices hay mucho bombardeo con muchas músicas reggaetones y cosas de esas pero a través de nosotros mismos aquí en la fundación como varias fundaciones de la misma aquí en Guatire existen profesores que se involucran a los niños de una vez docente a enseñarles lo que es la tradición de la parranda de San Pedro ese ritmo es único y es como decir estar el 29 aquí es una concentración tan grande gente de afuera viene que esa tradición eso no se pierde es una cosa que el que está ahí ya tiene escalofrío ya se está zapateando ya se está contento y eso que lo llevamos con un ritmo de cuatro y maracas simplemente canto cuatro cuatro maracas nada más y con ese ritmo lo vamos llevando y eso se penetra aquí de Guatire y la gente que viene de afuera que se penetra aquí a a la zona de Guatire en ese momento del 29 ya empieza a agarrar el ritmo el calor como dicen el calor se pega bastante el ritmo de San Pedro y todo el mundo ya habla de San Pedro entonces es como ya no lo toman no es hurla porque es una cosa que es de promesa también ¿cómo lo ha visto usted señor Isidro que ha visto varias generaciones de tu cusito formarse que tiene ya 56 años viviendo cómo se transforma cómo se hace la parranda de San Pedro nuestra gente de Guatire sigue interesada en conservar la parranda de San Pedro ha habido momentos de resistencia ¿cómo ha sido esa batalla? sí porque la parranda de San Pedro desde el punto de vista aquí para los guatireños y los guaraneros es algo hereditario que se lleva a velar de familia en familia pero hoy en día la parranda de San Pedro ya forma parte de la identidad regional y ahora nacional de Venezuela y mundial entonces como ya le decía Ramón dentro de los integrantes de la misma la vemos mucho que somos docentes y dentro del plan de trabajo educativo tanto para básica como diversificada ya es obligatorio hablar de nuestra manifestación anteriormente se nos decía que debíamos hablar de lo que era la identidad regional de nosotros lo que era la zona mirandina pero ahora no ahora como usted lo dice es local regional nacional y mundial y como los reciben los niños ustedes bueno cuando nos reciben los niños todo el mundo quiere cantar bailar y la curiosidad que ellos preguntan y yo me quiero pintar y pero para qué me voy a pintar y por qué me voy a pintar el periodo de Juan Vicente Gómez que fue prohibido se tenía que hacer de forma clandestina y nos contaba también algún momento en que cuando salían había gente que no entendía que se reía de marinaje porque era un hombre vestido de mujer bueno usted sabe de 1936 después de la muerte de Juan Vicente Gómez hasta 1948 hubo la continuidad de la parranda pero no en forma organizada sino tradicionalmente llegaban los 28 hacían su velorio y salían los 29 y no había uniformidad sino era como estuviese la persona que estaba en ese momento presentando su parranda de San Pedro pues transfiriéndole al pueblo esa alegría de esa cosa posteriormente a partir de 1944 hasta 1958 los trabajadores de las diferentes haciendas acá de Guarenas y Guatire se organizaron un poco más y entonces fue cuando tomó más realce tomó más fuerza lo que es la parranda de San Pedro entre Guarenas y Guatire y desde esa fecha nosotros heredamos yo heredamos porque yo formo parte de esa parranda de esa gente que nos dijeron a nosotros esto no debe morir esto debe de continuar y entonces a la cabeza de Felipe Leazar Muñoz se le tiró al sur Rojita Lucas Mijares bueno una cantidad yo que sé nombrarlo a todos ahorita no me alcanzaría el tiempo nosotros continuamos con esto y esta parranda donde nosotros estamos ahorita aquí esta institución verdad fue donde surgió la parranda que hoy en día ha sido germen verdad para que hayan otras parrandas que ahora no es la parranda del norte ni la del sur no se quedan en la parranda de Guarenas y Guatire y para nosotros eso es satisfacción porque así por ejemplo para la escuela tenemos ahorita la conformación de comisiones para ir difundiendo y divulgando lo que es el sentimiento de la parranda de San Pedro ahora todo el mundo quiere ser parrandero de San Pedro y para nosotros es un orgullo porque la idea es que esto ahora va a permanecer en el tiempo no por años sino por siglos bueno nosotros tenemos que hacer una breve pausa en este momento y nos quedan todavía muchas cosas que aprender de ustedes que se siente formar parte de la parranda de San Pedro que sienten ustedes hacia la parranda de San Pedro pero sobre todo saber también que ha significado tener el gobierno bolivariano para lograr la declaratoria esta declaratoria como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad breve pausa ya venimos desde acá desde Guatire bueno estamos en Guatire todavía conversando con dos de los protagonistas de esa manifestación que ahora es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de Venezuela de Guatire para el mundo fíjense dejábamos dos inquietudes al aire para este segmento y una de ellas tenía que ver con el tema del apoyo del gobierno bolivariano y bueno hay muchas personas que pudieran pensar bueno no metemos la política con la cultura pero tiene todo que ver y si no fuera por las políticas culturales que se han implementado de pronto esto sería aún un sueño imposible para muchas personas y lo decimos por el apoyo del centro de la diversidad cultural y de todas las instituciones creadas incluso un sistema de culturas populares que han estado investigando han estado nuestros pueblos resaltando la labor de nuestros cultores y de nuestras manifestaciones y yo quería preguntarles a ustedes la importancia que ha tenido el apoyo que han tenido para este logro que es hoy de todas y todos los venezolanos que es que nuestra parranda de San Pedro igual que nuestra diablada nuestros diablos danzantes sean patrimonio cultural de la humanidad que tiene que ver con eso la gestión en materia de cultura que ha emprendido el gobierno nacional bueno fíjese usted que desde el punto de vista cuando llegó el señor presidente de la república Hugo Chávez verdad él mostró mucho interés en que la cultura popular tenía que seguir su curso y había que tratar de darle el apoyo más amplio que pudiera tener para desarrollar y proyectarse y nosotros en ese caso hemos recibido ese apoyo del gobierno nacional también hemos tenido el apoyo el soporte del centro de la diversidad cultural con el profesor Benito Iade al frente también del ministro para la cultura Fidel Barbarito y también de la red de patrimonio con los profesores José Ángel y Juan Ojeda y toda esa bueno y también nosotros hemos recibido también de la cultura del estado de Miranda y del municipio acá porque yo le voy a decir que todos han aportado su proyecto de arena pero el gobierno central fue el que hizo énfasis en que esto se elevara y gracias a ello fue donde se llevó a la UNESCO y hoy somos lo que es ¿se esperaba en algún momento que esto fuera posible? que esta farranda por la que se ha trabajado con las uñas que al fin se comienza a recibir apoyo que bueno a veces cuesta que a veces es difícil nos esperábamos que pudiera ser algún día nombrada como patrimonio de la humanidad bueno eso eso nos cayó de sorpresa y también bueno nosotros hemos estado consecutivamente estudiando tenemos profesores que si ha estudiado fuertemente lo que significa la farranda de San Pedro claro porque uno ve lo suyo como lo más bonito y lo mejor pero que los demás lo reconozcan que los demás lo reconozcan bueno imagínate cuando nosotros vamos a elevarlos a patrimonio son cosas que fueron dos años estudiando canalizando llevando documentos llevando esto llevando ¿qué cosas había que llevar? ¿qué cosas había que demostrar? bueno demostrar primero ante todo la fe el segundo la unión que todo un cuerno que todo no sea equivalente que todo sea en una creencia entonces lo bonito y lo bueno que más que todo se impresionó una cosa fue la unión que es una sola unión de Guarenas y Guatires y es una sola religión que es el San Pedro de Guatires y Guarelas por eso que lo llevan así a patrimonio más inmaterial de la humanidad ¿qué sientes por San Pedro? ¿qué significa para ti la parranda de San Pedro? mi San Pedro ese es mi santo milagroso como me dice y bueno bastante me ayudó y soy promesero yo soy promesero de él también ¿por qué? ¿qué promesas que le dio? porque yo tuve un accidente un carro me arrolló estuve fractura en el FEM y yo soy bailador soy coticero de la parranda de San Pedro pensaba que no iba a bailar más un 29 yo tuve eso en octubre un accidente el 5 de octubre hace 9 años y tuve el accidente y decía yo que no iba a poder bailar más por mi cotiza yo siendo un bailador de toda mi vida que me gusta bailar San Pedro me enseñó también Emilio Gañongo coticero bueno aquí en la parranda de San Pedro también es patrimonio de la parranda y yo me decía oye no puedo bailar tengo que pedirle a San Pedro y me pedí a mi San Pedro y le rogué a mi San Pedro que tienen que curarme yo que yo el 29 tengo que bailar y eso fue festivo y aquí estoy zapateo igualito como siempre zapateado yo le quiero preguntar esto a alguien que tiene 56 años en esta tradición ¿qué siente usted por San Pedro por la parranda? ¿qué significa para usted la parranda de San Pedro? significa mucho la continuidad de seguir viviendo para seguir proyectando ¿verdad? lo que nosotros nos enseñaron nuestros cultores que ya no están con nosotros y que lo hemos visto con bastante satisfacción porque dentro de las tesis de los graduandos ¿verdad? nosotros tenemos la del 2004 que presentó el profesor Juan Vicente Segovia ¿verdad? que era la cultura popular y tradicional la participación del pueblo dentro de la cultura y la cultura va a las comunidades ¿qué rol desempeña usted en este momento dentro de la parranda? yo soy secretario de acta y soy coordinador no pero en la parranda estamos parrandeando en la calle ah bueno yo soy parrandero yo si de ponerme las cotizas me pongo las cotizas y soy este alpargatú y soy guatanero y soy para lo que la parranda me necesite y por eso es que lo digo con satisfacción porque este es un muchacho que nosotros debimos nacer aquí en la parranda y ya nosotros no es que nos vamos a arrinconar pero ya nosotros podemos ver la confianza y la tranquilidad de que los muchachos ¿verdad? han agarrado una parranda tienen en las manos una parranda que ellos van a darle la continuidad que nos dieron a nosotros la responsabilidad ¿cómo podemos cuidar nuestra parranda de San Pedro patrimonio cultural de la humanidad? bueno este continuando no solo los guatireños porque ahora es un compromiso de todos siempre lo ha sido pero bueno continuando con los talleres que nosotros estamos dictando a través de las escuelas asistiendo a las comunidades asistiendo a los encuentros de santos dictando talleres aquí en esta sede nosotros dictamos talleres de la construcción de San Pedro de la Muñeca de Canto de Solfeo de la obra teatra todo el año muchas veces la gente no ve porque ve la sede que está cerrada pero estamos en las escuelas y muchas veces no vamos a la comunidad con la obra teatral pero nosotros todo el tiempo es verdad nosotros como yo le dije anteriormente también en un previo nosotros todos somos trabajadores individuales unos profesionales otros técnicos otros pero que no 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 devengamos un sueldo como cultores pero nosotros a la hora que la parranda nos necesita bueno nosotros dejamos lo que estamos haciendo y nos involucramos a nuestra parranda hay un tema polémico que yo siempre introduzco en todas las manifestaciones culturales a las que vamos a investigar en la parranda de San Pedro no participan directamente mujeres dentro de la cofradía de de Tucucito alpargatú parrandero aunque hay por ahí una que participa solapada que es una historia que usted nos estaba contando si en la parranda de nosotros la única mujer que participa y era una mujer que participaba en grado 33 o en secreto que es la señora América Rodríguez pero ella lo hace por una promesa que ella le solicitó a San Pedro y San Pedro le cumplió su promesa y ella le dijo que ella le iba a pagar su promesa a él vistiéndose de Sanpedreña y barrando de San Pedro pero los 29 porque para las presentaciones que nosotros tenemos institucionales ella nos va acompañando a nosotros como parte de la directiva de la parranda pero hasta 2 o 3 años atrás que alguien por curiosidad vio que era una dama porque se le corrió el betú algo así por el estilo y ella habló porque mientras ella andaba de incógnito nadie sabía pero nosotros estamos claros que no la mujer debe participar pero en otro rol en otras actividades pero como parrandera como cotizera en sí no debe porque solamente la mujer jugó un papel fundamental dentro de la parranda de San Pedro es cuando en la época de la esclavitud era el soporte y el apoyo de los esclavos bueno hay que decir en defensa del señor Isidro que ellos han tratado de mantener con el mayor apego esta tradición y esto lo hemos visto lo hemos contratado en las diversas tradiciones en el chimangles San Benito incluso en los diablos danzantes que bueno eran los hombres quienes hacían los roles principales y las mujeres acompañaban a los esclavos en este caso a realizar estas labores estas faenas eran quienes cocían los trales y quienes hacían esas labores de soporte nos quedamos poco tiempo de programa la invitación entonces para el próximo 29 de junio antes de eso yo quería destacar también una cosa muy bonita que ocurre que a mi me gusta mucho que soy sanjuanera el encuentro que ocurre el 29 entre San Juan y San Pedro además hay una leyenda que dice que San Juan se quedó dormido el 24 el día de su fiesta porque es muy parrandero y se despertó el 29 con los fuegos artificiales y San Pedro le dijo no esta es mi fiesta tú te vas de aquí San Juan llora y llueve los 29 yo quería que nos hablaras un poquito de eso y quisieras la invitación ya para finalizar este programa para el 29 de junio a venir a parrandear con San Pedro y para esos talleres para que conozcamos nos reconozcamos como venezolanos bueno están invitados para que vengan a Aguatire el día 28 y 29 porque el 28 también hacemos el velorio lo hacemos a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche y el 29 lo invito a partir de las 6 de la mañana a que hacemos una obra teatral donde hacemos la enseñanza y la historia correctamente de la parranda de San Pedro y nos invite a recorrer por todas las comunidades y todas las calles de Aguatire para que disfruten el goce de la parranda de San Pedro bueno muchísimas gracias por habernos recibido por habernos abierto las puertas de esta casa que es la casa de todo el pueblo de Aguatire la casa ahora del mundo porque esta tradición es de todos los ciudadanos del mundo muchísimas gracias también a la audiencia venezolana de televisión por habernos acompañado los invitamos 28 y 29 de junio a venir a este pueblo 23 sector 23 de enero de Aguatire a que conozcamos esta manifestación que es hermosísima que está llena de una riqueza cultural increíble y que es una de las tantas formas de resistir a esa alienación que nada tiene que ver con lo que somos y con lo que estamos soñando con construir en nuestro país gracias por habernos acompañado feliz navidad para todas y todos hasta un nuevo programa bueno ya les decíamos este programa lo grabamos hace más de dos semanas para todas y todos los venezolanos esta tradición hermosísima que es la parranda de San Pedro queda la invitación para el próximo 29 de junio a Guarenas Aguatire disfrutar y conocer esta tradición que es nuestra que es de todas y todos